Buenas noches y bienvenidos una semana más a Hostel Tour Televisión en el programa que cierra la temporada 2022 y en el que hemos querido abordar un aspecto tan importante para las empresas turísticas como es la financiación. Estamos terminando el año, estamos a punto de comenzar otro ciclo empresarial y en él seguro la financiación va a ser una de las claves a tener más en cuenta. Tanto la situación creada por la pandemia como la natural evolución del negocio han generado cambios en las necesidades de las empresas en ese ámbito, también las exigencias de los bancos y otros actores financieros en los últimos años. La propia fórmula tradicional bancaria se ha transformado, ha evolucionado mientras también han surgido otras alternativas. En paralelo la aparición de nuevos programas como los SICO o los fondos europeos NextGen han puesto en evidencia la necesidad de acudir al Consejo de Profesionales Especializados. ¿Qué deben hacer las empresas para acceder a una financiación que se adapte a sus necesidades? ¿Cómo navegar en el entramado de requisitos actuales? ¿De qué opciones además de las tradicionales disponen las empresas actualmente? Gracias. 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 En el programa de esta noche vamos a tratar de responder a estas y a otras cuestiones de la mano de nuestros invitados en el plató. Hoy contamos con Diego Hernández, él es el director de turismo de CaixaBank. Diego, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en nuestro plató. También está con nosotros Elena Murano, la Senior Advisor en Arcano Partners y también miembro de la Junta Supervisora de TUI. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias también por estar aquí hoy con nosotros. Gonzalo Gorriarán, consultor senior en Deloitte, también está aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal todos? Gracias también por tu compañía. Y Gabriel Llovera, vicepresidente ejecutivo del Grupo Bacarden y vicepresidente también de la Agrupación de Cadenas Hoteleras. Biel. Buenas noches y encantado de estar con vosotros. Buenas noches, buena noche. Vamos a hablar del mundo de la financiación en los próximos minutos, pero antes de comenzar vamos a ver este vídeo que nos adelanta algunos de los aspectos más importantes. La industria turística ha debido recurrir a la financiación en los últimos tiempos por dos razones bien distintas. Supervivencia y crecimiento. La primera causa vino determinada por la pandemia y se ha solventado en buena medida con los créditos ICO. Hasta 15.000 millones de euros en avales y 20.000 millones en financiación se habían otorgado a principios de este año al sector. Mientras el sector mantiene la necesidad de apoyo para seguir creciendo con reposicionamientos, reestructuración de empresas y creación de nuevas infraestructuras. Los bancos continúan apostando fuerte por el sector. Cash Bank ha financiado la actividad hotelera con 1.800 millones de euros hasta el pasado mes de junio. Esta cifra de nueva financiación es la más alta que la entidad ha destinado al sector en un solo semestre. Prácticamente duplica el volumen concedido en el mismo periodo del año anterior. Aunque una parte de la financiación viene condicionada. Así, Banca Marcha anunciaba en marzo que habría una línea de financiación por valor de 100 millones de euros para proyectos hoteleros sostenibles. Del mismo modo, los fondos Next Generation se han destinado a necesidades concretas con especial incidencia en la digitalización. En los últimos años han crecido además las fuentes alternativas. Los fondos de inversión de todo tipo son uno de los resortes más habituales, después de los bancos, para la financiación de empresas turísticas. ¿Cómo han evolucionado las exigencias de los financiadores? ¿Cuáles son los pros y contras de recurrir a ellos? Decíamos en la introducción, pero también en muchos de los programas que hemos tenido a lo largo de esta temporada, que hoy termina en Hostel Tour Televisión, muchos de los aspectos que hemos tratado aquí han evolucionado, no solo en estos últimos años, de una forma más acelerada a lo mejor por la pandemia, como ha impactado en algunas áreas de negocio, sino en general. Yo creo que el mundo financiero es uno de ellos, es uno de esos mundos que también ha evolucionado y se ha sofisticado de alguna forma. Me gustaría empezar preguntándoos a los cuatro, empezando por ti, Diego, si te parece, porque a veces tendemos a hablar de la financiación tradicional, no tradicional, empezamos por la parte de la financiación tradicional, entendiendo la bancaria como la principal de ellas. ¿Cómo ha evolucionado el producto y la relación con los clientes turísticos? Vale. Bueno, en esencia, yo querría matizar un poco tu pregunta, tu planteamiento. Yo creo que la financiación en esencia no ha cambiado tanto. Los clientes siguen teniendo unas necesidades a corto plazo, esas necesidades a corto plazo se financian con determinados productos y unas necesidades a largo plazo que también tienen otros productos adecuados a eso. Eso en esencia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es un poco que han entrado en escena determinados actores en el ecosistema turístico y esos actores sí que tienen otro tipo de demandas, otro tipo de exigencias y evidentemente otro tipo de productos. Entonces, las entidades financieras nos hemos ido adaptando a este tipo de demandas, a esta nueva exigencia de estos nuevos actores y pues con estructuras adecuadas a lo que nos están pidiendo, con porcentajes de financiación distintos, con cuadros de amortización o calendario de amortización diferente. Entonces, nos hemos ido adaptando. Ha cambiado el producto, pero la esencia de la financiación, corto y largo plazo, eso sigue siendo lo mismo. El corto plazo financia, y bien lo sabe bien, financia lo que es la actividad, la operativa, la operación del hotel y en largo plazo pues financia lo que son las reformas, los reposicionamientos, los nuevos desarrollos, las compras, etc. Eso en esencia sigue siendo lo mismo, cambia un poco el producto. Y es verdad, como salí antes en el vídeo, que ha habido este paréntesis de dos años donde esas necesidades han cambiado absolutamente. La pandemia pues lo transformó, lo cambió todo. De repente, de la noche a la mañana, esto se para y las necesidades que podían tener en las previsiones los clientes hoteleros pues pasaron a un segundo plano y la necesidad, la primera, era la supervivencia, la liquidez. Entonces ahí las entidades financieras, yo creo, que dimos un paso adelante pero desde el primer minuto, incluso antes de que salieran los primeros ICOs, apostando por este sector, confiando en este sector y con operaciones de inyectar liquidez directa a las empresas que lo solicitaban. Luego vinieron los ICOs, que eso pues, como sabéis, avalaban esas operaciones de liquidez. Y también, aparte de esa liquidez, la moratoria y las carencias que introdujimos a toda la cartera hipotecaria. Eso, durante estos dos años, ha sido un poco... Bueno, quizá el 2020, especialmente, fue un poco la necesidad que lo cambió todo. Profundizaremos en alguna de esas cuestiones a lo largo de la charla. Elena, cuando nos giramos un poquito, y precisamente por tu trayectoria, creo que esa transición la puedes hacer y explicarla perfectamente. Cuando nos giramos un poco y hablamos de la financiación tradicional, no digo en contraposición, quizá sea más adecuado decir como complemento a la financiación tradicional. Aparecen nuevos actores, como decía Diego, en los últimos tiempos. A lo mejor la palabra tampoco es aparecen, sino toman relevancia en el sector turístico de otros actores. ¿Qué nos cuentas? ¿Cuál es un poco esa evolución, cómo han impactado y qué están ofreciendo esos nuevos actores en el mundo financiero turístico? Bueno, yo creo que en cada crisis económica que ha habido en Europa, en el mundo, el sector hotelero y en particular el sector hotelero vacacional ha demostrado recuperarse, pues prácticamente siendo un motor de la recuperación, recuperarse de los primeros. Entonces, durante los últimos años nos hemos encontrado con que tanto inversores que quieren invertir en capital como inversores que quieren invertir en deuda están apostando más por el sector hotelero y en concreto por el sector hotelero vacacional. Hemos visto la entrada de fondos de inversión dentro del capital y dentro de la propiedad de activos hoteleros, Blackstone y otros grandes fondos. Y también hemos visto grandes fondos de deuda y empresas más pequeñas, tipo Family Office, etc., SOCIMIS incluso, entrando a invertir tanto en la parte de capital como en la parte de deuda. Esto es nuevo en España, en el sector hotelero, no es nuevo en otros países. Y de hecho, yo que vengo de CaixaBank, escuchaba al consejero delegado decir que es bueno que haya alternativas de financiación, alternativas a la financiación tradicional dentro del mercado financiero español, porque la competencia es sana y porque diversificar tus fuentes de financiación también es bueno. Si quieres luego explicamos un poco ejemplos, pero creo que es así. Vale. Cuando planteamos esta charla de hoy, creo que al final hemos conseguido reunir un plantel equilibrado en el sentido de lo que voy a explicar. No estáis colocados en la mesa de esa forma, pero aquí tenemos los financiadores, tenemos un asesor, aunque vosotros no dejáis de ser también asesores de alguna forma, pero que estás entre el cliente, estás entre el sector turístico en muchas ocasiones aconsejando hacia dónde tiene que poner un poco el foco ese empresario. Gonzalo, en tu caso, como responsable de Financial en Deloitte, tienes una visión de un lado y del otro. Así es. Nosotros al final siempre estamos a caballo entre las entidades, los financiadores y los clientes. Pero tu pregunta iba a cómo había evolucionado las necesidades de financiación en el sector. Yo creo que esto no nos podemos olvidar de comentar la evolución del modelo de negocio. El modelo de negocio del sector hotelero ha evolucionado desde un modelo de negocio mucho más tradicional en el cual los hoteleros tenían sus propios activos y explotaban estos activos hacia un modelo de negocio que surge en los últimos años en el cual los hoteleros explotan o operan de una perspectiva de gestión, de una perspectiva de alquiler, de una perspectiva como franquicia, los activos de terceros. Entonces, hay que comentar que están los financiadores, las estructuras financieras también se van adaptando a estos nuevos modelos de negocio. También comentar, por ejemplo, como se comentaba antes, durante la pandemia, que tuvo un impacto muy importante en el sector hotelero, se canalizó toda la financiación mediante las ICOs, mediante SEPIs, mediante Cofides, ¿no? O sea, al final, la financiación se va adaptando a las necesidades y a los modelos de negocio del sector en cada momento, ¿no? Y, bien, en tu caso, representas al... No estás el último por nada, sino precisamente porque eres el que aterriza un poco toda esta oferta en la realidad de la empresa. Cuando tú escuchas todo esto, entiendo que, por un lado, tienes la visión también como empresario, pero también como representante de una agrupación tan importante como es la de cadenas, ¿no? ¿Cómo han evolucionado, en este caso, vuestras necesidades y si realmente los productos financieros han estado, pues, al lado? Y muy específicamente en los últimos tiempos, en los que esas necesidades, pues, se han agudizado en algunos aspectos, como decía Diego, a los que no estamos acostumbrados en los últimos tiempos y que han puesto de relieve una situación como la pandemia. Bueno, para las empresas, lógicamente, ha cambiado al 100%, ¿no? Y yo creo que todos hemos tenido que aprender nuevas formas de financiación. Lo que está claro es que cuando la pandemia lo paró todo, como bien decía Diego, ¿no? Lo que sí tuvimos fue la ayuda desde el principio, minuto cero, para que pudiéramos tirar adelante, ¿no? Porque era o nos salvamos o nos morimos todos. Entonces, esta parte, las entidades tradicionales en este punto, pues, la verdad que nos respaldaron 100%. Luego, a medida que ha ido evolucionando, pues, la pandemia y hemos ido saliendo de ella, pues, la verdad que las empresas hemos estado muy tocadas y hemos necesitado, pues, de otro tipo de ayuda, que es la que hemos ido haciendo, pues, como, por ejemplo, con la empresa que está ahora, Elena. Y, bueno, nosotros, que estas financiaciones, pues, que para nosotros eran muy novedosas, pues, la verdad que hemos estado en manos de asesores que nos han tenido que, como Deloitte, ¿no?, que nos han tenido, pues, que orientar, porque para nosotros todo esto era un tema nuevo y hemos pegado de lleno dentro, ¿no? Hablabas un poco de esa salud financiera. En plena pandemia, en muchas ocasiones escuchábamos en el sector lo importante que era el momento en el que nos había pillado al sector turístico y específicamente a las compañías hoteleras en un momento, pues, de cierta fortaleza, de cierta o de bastante fortaleza financiera, porque si hubiera sido, a lo mejor, posterior a una crisis como la que vivimos en los últimos años, pues, la situación hubiera sido francamente distinta. Aún así, tuvisteis que recurrir, en general, al sector turístico, a estas herramientas. El momento actual, ¿cuál es? Es decir, ahora es el momento de normalidad tras una temporada o habéis adaptado estrategias o políticas aprendidas durante este tiempo y que ahora están funcionando también. Bueno, piensa que el parón 2020 fue, no voy a decir cero porque fue menos 20, ¿no? Y el 21, pues, no fue cero, pero también fue menos cinco. Entonces, no nos ha quedado más remedio que adaptarnos. Ahora, el momento actual, es verdad que la gran mayoría de compañías, pues, nos habían pillado a las compañías hoteleras en una estabilidad tanto financiera y donde, en un momento dado, pues, habíamos puesto muchos recursos en modernizar y en adaptar nuestros productos para que estuvieran en un nivel competitivo bueno. Esto nos ayudó a poder salir rápidamente. Entiendo que, no a todo el mundo, pero habrá alguna compañía que no lo habría hecho y, a lo mejor, ahora mismo, pues, le ha costado un poco más. Por esta parte, pues, nosotros hemos podido avanzar, en general, y el momento es diferente. Lo que pasa que sí que es verdad que, un poco como lo que estaba explicando el vídeo anterior, que es como si ahora queremos seguir avanzando, pues, también han cambiado nuestras formas de... O sea, nos hemos adaptado de una forma diferente en el mercado. Por esto ya no solo recurrimos a la financiación tradicional, sino que estamos en otro tipo de financiaciones. Bueno, coincido totalmente, Biel, con lo que comentabas. Dentro de lo malo, lo bueno fue que la pandemia, pues, cogió al sector muy sano. Con la planta renovada, porque concretamente aquí en Baleares, desde 2012, ese esfuerzo en modernización y en renovación se vino haciendo paulatinamente. Entonces, llegamos a 2020, pues, con la planta, con un porcentaje muy alto de la planta renovada. Y con la deuda muy controlada. O sea, el nivel de apalancamiento de las empresas era muy controlado. O sea, eran muy buenas temporadas también, porque acordaos que en Baleares, concretamente, el suelo fue 2009-2010. A partir de ahí, cada año fueron mejorando las cuentas de resultados de vuestras compañías. Con lo cual, enlazamos 6-7 años. Es verdad que el techo aquí fue 2017. Quizá el récord a nivel de toda España fue un poquito más tarde, fue en 2019, el año récord. Pero aquí 2017-2018-2019, más o menos, nos quedamos igual. Por tanto, habíamos enlazado 6-7 años muy buenos. Eso reforzó la solvencia de las compañías. Entonces, viene el parón. Entonces, la confianza que se tenía en el sector... Yo tengo que decir que, en marzo y en abril del 2020, ninguno de los que estamos aquí sabíamos lo que iba a durar esto. O sea, no lo sabíamos. Esto era una cosa nueva para todos, todos en casa, y no sabíamos lo que iba a durar. No sabíamos... Nos hablaban de vacunas, pero como, yo que sé, lo que iba a tardar eso. Entonces, esa decidida apuesta por inyectar liquidez, yo creo que salvó a muchas compañías. Pero, en realidad, lo que esto ha hecho, es lo que tú decías, 2020 y 2021, han sido años de pérdidas, en general, hablo en general. Entonces, estas inyecciones de liquidez y estos ICOs, lo que han hecho es financiaros, a 6, 7, 8 años, esas pérdidas que habéis tenido en estos dos años. Es financiación de pérdidas eso. Que luego, pues este año 2022 ha sido muy bueno, ha sido un año muy bueno, y parte de esa deuda se puede ir amortizando anticipadamente. Y a partir de ahora, pues bueno, a ver las perspectivas de 2023, que entiendo que luego lo veremos un poquito. Tocaremos. Sí, Elena. Sí, incluso comentando lo que dice Diego, ¿no? Pilló al sector muy bien financieramente. E incluso aquellas compañías que les pilló con el paso cambiado, porque se habían metido en inversiones fuertes recientes, incluso esas, han podido encontrar soluciones, ¿no? Pues porque, o han vendido algunos activos, o han buscado otras formas de financiarse. Realmente no ha habido grandes quiebras o dramas, exacto. Y bueno, pues un poco también es porque el mercado hotelero español cada vez es más líquido, cada vez hay más transacciones y cada vez hay más apetito, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa buena, porque al final favorece la competencia, favorece la mejora de la calidad de los activos, de los destinos y la competitividad. Una pregunta. ¿Ibas a decir algo, Gonzalo? Sí, bueno, lo que quería comentar era un poco, oye, que sí, la pandemia se produjo una financiación, bueno, una financiación de esas pérdidas, que a día de hoy las compañías las tenéis en los balances, ¿no? Y si es verdad que este año 22 ha sido un año bueno, a partir del primer trimestre ha sido muy bueno, pero también hay que decir que el mundo inflaccionista, el mundo de costes, lo que ha evitado es que todo ese incremento de ventas, de demanda y de precios haya bajado a levita, ¿no? Y al final a día de hoy las compañías sí que se ven con un endeudamiento por el tema de los hicos, por centrar la pandemia y con una cuenta de resultados, pues que a día de hoy todavía no está trasladando todo ese incremento de ingresos a levita, ¿no? Al IUP y a partir de ahora sí que habrá que empezar a amortizar todos esos hicos, ¿no? Bueno, yo lo único que decir es que yo creo que por lo menos a nosotros nos pilló tan mal, un poco así como decía Elena, ¿no? Con el paso cambiado, que lo que sí hemos aprendido es que tenemos que estar muy tranquilitos, entonces nosotros lo que sí hemos hecho ha sido no solo hemos ido a tapar estas deudas, sino que hemos ido a protegernos muchísimo más y hemos hecho alguna operación que no era necesaria, o sea, no era obligatoria, pero sí para tener un poco de tranquilidad. Entonces yo creo que habrá un poco de todo, ¿no? Lecciones financieras de la pandemia. Una pregunta antes de ir a la primera píldora y es, escuchándose y por cerrar un poco el capítulo de pandemia, siendo el sector turístico el que más fuerte recibió el impacto como industria, quiero decir, los que manejabais riesgos, en vuestro caso, también como Deloitte, que al final sois multiindustria y tenéis una visión 360. La industria turística se percibía como de riesgo por el impacto que tenía, pero la apuesta por la financiación fue clara en su momento. ¿Por qué? Porque teníais claro que, a pesar de que, como decía Diego, no sabíamos lo que iba a durar, iba a ser la que se iba a recuperar más rápidamente. ¿Por qué hubo esa apuesta? Yo, fíjate, si comentábamos antes, cuando estalló la pandemia, el primer miedo que yo creo que tuvimos en la banca, yo en esa época estaba en el banco, fue cómo una pandemia cambiaría los hábitos de viaje de la población en general, ¿no? Y no sabíamos si nos iba a volver más prudentes y más conservadores, si íbamos a querer salir menos porque íbamos a vivir con miedo. Yo creo que lo de vivir con miedo se ha acabado. O sea, lo han demostrado las recuperaciones cuando ha habido atentados en ciudades, lo ha demostrado la propia pandemia. No se puede vivir con miedo, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo que ha hecho que, si me apuras, que sí que hayan cambiado los hábitos de viaje, pero hacia viajar más, no hacia viajar menos, ¿no? Pero eso que no se sabía en ese momento, a pesar de ese riesgo, la apuesta por financiar, por sostener la industria turística, era una huida hacia adelante, era una apuesta estratégica. No, oye, estratégica. Estratégica, bueno, nosotros lo tuvimos claro desde el primer momento. Pensábamos que esto, sin saber cuánto iba a durar, pues que no podía durar eternamente, ¿no? Sabíamos que era cuestión, a lo mejor, de meses. Pensábamos todos al principio que llegábamos a verano, igual esto ya se iba a haber acabado. Luego ya nos dimos cuenta que no era cuestión de buen tiempo o mal tiempo, era cuestión de vacuna, y entonces tardó un poco la cosa bastante más, ¿no? Pero desde el primer minuto, yo creo que lo que comentaba Elena, el turismo, el ocio, el viajar, se ha convertido en un bien de primera necesidad en los últimos años está súper demostrado. Y yo creo que este verano, este verano 22, es un poco la demostración de eso, ¿no? Que ha sido un poco el efecto champán después de dos años de estar con ciertas restricciones de movilidad y demás, pues este verano ha sido un... Gonzalo, vosotros que sois multiindustria, al final cuando hablabas con tus compañeros de otras industrias, ¿cómo estabais viendo el turismo desde el punto de vista financiero, evidentemente, desde ese ámbito que tú manejas? Bueno, siempre se vea, se vea hablando de las curvas de recuperación, ¿no? Que la verdad que durante ese año de pandemia, todo el mundo yo creo que nos hemos hartado a hacer curvas de recuperación. Se dibujaron muchas, ¿eh? Con muchas formas. Una por semana. Muchas. Pero si es verdad que al final del sector turismo, todo el mundo sabíamos que al final se iba a recuperar, ¿no? Antes o después. Si es verdad que lo que no sabías era el periodo de recuperación, pero sabías que en algún momento esta curva iba a llegar, ¿no? Igual que en otros sectores, y a lo mejor era más complicado el sector turismo, en cuanto hubiera las vacunas, las aperturas de los países, etc., sabías que un país como España se iba a recuperar en este sector, ¿no? Pues vamos a ir a hacer nuestra primera parada, nuestra primera pausa, en este caso para escuchar la primera píldora de consejos. En este caso, Rusés Herbera es la abogada de Boades Legal y nos va a hablar sobre otra cuestión, que con esa sí cerraremos ya definitivamente el capítulo pandemia. Nos va a hablar sobre la prohibición de despedir tras la pandemia. Durante los últimos meses, y a raíz de la pandemia generada por el COVID, ha habido una gran controversia sobre la calificación que debían merecer los despidos relacionados con las consecuencias de la pandemia. Efectuados contaviniendo con la mal nombrada, conocida, prohibición de despedir. Hasta la fecha se habían pronunciado varios juzgados, siendo que algunos de ellos abogaban por la declaración de improcedencia de estos despidos, si bien otros entendían justo lo contrario, realizando una interpretación más restrictiva del artículo 2 del Real Decreto 9-2020 y declaraba la nulidad del despido de los trabajadores en cuestión. No ha sido hasta hace unas semanas que nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión en una ansiada y esperada resolución judicial. En síntesis, el Tribunal Supremo ha entendido que los despidos efectuados por causas COVID deben ser declarados sin procedentes, por tratarse de despidos sin causa, conforme a la normativa vigente y a la ya consolidada jurisprudencia existente en materia de despido. Lo anterior por cuanto, según nuestro alto tribunal, el artículo 2 del Real Decreto 9-2020 no contiene ninguna prohibición de despedir, pues atendiendo a su tema literal, lo que se estableció fue una limitación temporal de utilización de causas que pudieran dar lugar a un ERTE COVID, como justificativas de una extinción de contrato de trabajo o de un despido. Además, según ha razonado, la declaración de nulidad del despido debe reservarse para los supuestos en los que dicha consecuencia esté legalmente prevista, o el despido se haya pronunciado con vulneración de derechos fundamentales. Así, el Tribunal Supremo ha fallado en la línea que ya venían vaticinando resoluciones judiciales de distintos tribunales menores. Sin embargo, cabe recordar que este reconocimiento de improcedencia de los referidos despidos en nada incide en la posible devolución a la seguridad social de las bonificaciones exoneradas en relación a los ERTE afectados por fuerza mayor, por infringir el compromiso de salvaguardia del empleo. Pues gracias a Boades Legal por esa píldora de conocimiento de la semana. Nosotros seguimos aquí en Hostel Tour Televisión en último programa de la temporada 2022 hablando de financiación en el sector turístico y quería retomar una de las cuestiones que habías apuntado, Biel, en tu intervención y además con el perfil de lo que tú representas esta noche aquí como hotelero. Porque cuando hablamos en muchos aspectos del sector, pero quizás en el de la financiación, es uno de esos grandes elementos democráticos que afecta a todos, a los grandes, a los medianos y a los pequeños. Pero sus necesidades muchas veces no son las mismas ni las posibilidades que tienen. Vosotros sois una hotelera mediana, podríamos decir, ¿no, Biel? Entiendo además con espíritu de crecimiento. Podrás contarnos algunos de los planes que tienes en ese sentido. Quería que nos contaras un poco con tu visión también como vicepresidente de Cadenas, que estás en contacto con las grandes cadenas. Cuando habláis de financiación, vuestra dimensión, ¿en qué se diferencia? ¿En qué productos o si realmente sirve exactamente igual? ¿Estáis perfectamente cubiertos tanto los grandes como los pequeños? Bueno, yo supongo que sí. Yo entiendo que estaríamos cubiertos. La dimensión dependería de qué estamos hablando. Si estamos hablando de un hotel, si estamos hablando de una pequeña cadena, si estamos hablando de dos hoteles. Ahora mismo nosotros estamos planteando un pequeño crecimiento, pero estamos hablando de un crecimiento con unos hoteles importantes, solo con dos unidades, pero que, claro, que significa una cantidad importante para... Y lo podemos hablar nosotros, o que somos medianos pequeños, o puede hablar una cadena grande. Yo creo que ahora mismo podemos llegar dependiendo del producto y dependiendo un poco de la capacidad que nosotros tengamos de gestionar y de dar una rentabilidad a los fondos. Gonzalo, porque vosotros, muchas veces los pequeños, cuando hablan de Deloitte dicen, Uy, esto no va conmigo. Los bancos probablemente sí, o los fondos de inversión tampoco tanto, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco en línea con lo que está diciendo Gabriel, ¿no? Al final, no es tanto la compañía así grande y pequeña, sino es el proyecto concreto, la solidez del propio proyecto, la solidez tanto financiera, tanto operativa, tanto como el análisis de mercado que lo soporta este proyecto, y los niveles de rentabilidad que estén de acorde a lo que están pidiendo los fondos o están pidiendo los financiadores, ¿no? Ese payback, ese nivel de rentabilidad anual, ese, bueno, y luego a partir de ahí definir la estructura óptima de financiación que dé pie a las necesidades de ese proyecto, ¿no? Claro, lo bueno de las cadenas hoteleras propietarias de los activos es que, en realidad, no importa mucho si eres pequeña o grande, porque tú vas financiando muchas veces hotel por hotel, ¿no? Entonces, al final, incluso puedes elegir financiar un hotel con financiación bancaria y, a lo mejor, financiar otro proyecto que a los bancos pueden no gustarle tanto con financiación alternativa, o financiar cada hotel con un banco, por ejemplo. Lo bueno de tener los activos es que, al final, tú le metes una financiación a cada activo. Luego, es verdad que hay algunas cadenas que, por su envergadura o lo que sea, pueden acceder a otro tipo de financiación, como son las cotizadas o como son financiación via bonos, etcétera, y eso ya sí son operaciones más corporativas, que no descansan tanto en el activo, en el ladrillo, sino que descansan en el balance de la compañía. Pero, ¿no se financian muy diferentes las grandes que las pequeñas? Yo te diría, Manolo y Elena, bueno, compañeros, que los criterios para decidir una financiación no dependen tanto del tamaño. O sea, aquí hay unos fundamentales en los criterios de riesgo, que es el cliente, la finalidad y la capacidad de repagar la deuda que nos pida. Esto, adaptado al sector hotelero, es el operador, quien va a hacer la operación del hotel porque es el que va a generar la caja para repagar la deuda que se mete ahí dentro. El producto, el hotel, la ubicación, qué tipo de producto, a qué segmento se va a dirigir, cómo se va a comercializar y el plan de negocio que tenga. Si ese plan de negocio, si ese modelo resiste y aguanta la financiación que está solicitando, pues independiente de que sea grande o pequeño. Si eso encaja, si esas tres patas están cubiertas, la financiación está concedida. Entonces, ¿toma importancia el papel de los asesores, por ejemplo, para los pequeños? Quiero decir que no pueden disponer a lo mejor de un departamento tan sofisticado como puedan, para nuevos modelos, quiero decir. Es que muchas veces tendemos a ver la industria hotelera pensando siempre en unas determinadas marcas cuando todos sabemos que la realidad es mucho más atomizada, mucho más pequeñita y a lo mejor, como digo, no tan sofisticada. Y la propia evolución del mundo financiero ha puesto a disposición algunos productos que por la parte tradicional, por la trayectoria, pues a lo mejor los pequeños no conocían. Entonces, ¿cuándo cobra importancia el papel de los asesores, tanto por la parte de fondos o de entidades bancarias como puedan ser de empresas tipo Deloitte? Yo creo que el papel de los asesores es mucho más importante o cobra importancia en función de la complejidad de la operación. No tanto del tamaño, sino de la complejidad, ¿no? O sea, si una compañía está buscando financiación tradicional en una operación sencilla, préstamo hipotecario, que se vaya a CaixaBank y se lo darán seguro, ¿no? Si el plan de negocio repaga lo que están pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el hotelero necesita un poco más de dinero del que el banco le está dispuesto a darle. Pues entonces ahí a lo mejor necesitas una fuente de financiación complementaria. Y ahí ya sí que necesitas ayuda seguramente, ¿no? Porque te vas a encontrar con alguien delante. Primero que cualquier asesor te va a ayudar a buscar entre varios y te va a encontrar la mejor opción. Y además vas a ver presentar a esos la documentación tal como ellos la quieren ver. No como tú la construyes, sino como el receptor la quiere ver, que al final es lo que te garantiza el éxito, ¿no? Y te va a conseguir las mejores condiciones para conseguir financiación complementaria o para financiar proyectos complejos. Yo creo que ahí es donde cobra importancia el asesor. Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que son fuentes muy complementarias, ¿no? Hay determinados criterios que nosotros como entidad bancaria nos cuesta sobrepasar en determinadas circunstancias. Y luego es donde puede a lo mejor entrar pues una fuente alternativa en esos casos concretos. Sí, bueno, yo haciendo lo que decía un poco Elena, ¿no? Yo creo que el asesor lo que te va a permitir o te va a ayudar de la perspectiva técnica de esa experiencia, de ese know-how que tiene de haber visto otras operaciones, es definir un poco lo que es la estructura de financiación óptima, ¿no? Y ponerte, además, asesorarte en cuál es el perfil de financiador más óptimo para esa operación, para llevar a cabo ese proyecto. Además de, oye, ponerte en contacto con esas partes, ¿no? Y, bueno, además de una perspectiva más relacional que es, oye, acompañar al cliente, a la compañía, desde el principio al final de la operación, facilitando las comunicaciones, facilitando el contacto entre las partes, ¿no? Que ayude a llevar a cabo ese proyecto, a que sea una realidad. Con un matiz, si nos permites. Estamos hablando de operaciones de financiación nuevas. Cuando te vas a una operación de refinanciación global, entonces ahí yo te diría, tanto por mi experiencia bancaria como por la actual, búscate un asesor, porque el asesor es el que te va a ayudar a presentar la documentación al banco o al financiador, y no solo te va a ayudar a presentar la documentación, te va a asesorar de cómo tienes que estructurar esa refinanciación, ¿no? Cuando estás hablando de refinanciación o reorganización de deuda, ahí yo creo que el valor del asesor es importante. Yo creo que tenemos muy buena relación directa con el día a día, con las entidades tradicionales, pero cuando la cosa se nos va un poco de las manos a nosotros, pues necesitamos que todo esté preparado, ya no por las personas que nosotros tenemos el contacto día a día con el banco, sino para las personas que la entidad financiera va a tener que ver. O sea, no la va a mirar la persona con la que yo tengo el contacto, sino entonces es cuando la necesitamos para que nos ayuden a preparar una documentación, que ya lo han hecho mil veces, y yo no lo he hecho nunca, entonces que nos ayuden a preparar una documentación para que llegue de la mejor manera, más clara, más rápida posible, y para que la respuesta también pueda ser rápida, ¿no? Entonces, yo creo que es una necesidad, lógicamente para nosotros, ¿no? Pero más para la entidad financiera, para que las cosas salgan mucho más claras y mucho más directas. Como nosotros también tenemos que financiarnos. Somos así, nos tenemos que financiar, vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos en unos instantes. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujub Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, Sacas, maquinaria para la construcción, camión, grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info arroba auyub punto com. Aujub Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. Seguimos en Hostel Tour Televisión y seguimos con la píldora de datos, en este caso la de Travelgate X. Nos acompaña Susana Alonso Casali, la Business Development Director en Travelgate y nos va a hablar de una de las cuestiones que como último programa de la temporada nos va a importar más, que son las reservas para el primer trimestre de 2023. Hoy es nuestro último programa de la temporada y vamos a dedicarlo a hacer un avance de lo que sucederá en las reservas del primer trimestre de 2023. En primer lugar, hemos elaborado un top ranking de países con más reservas. Como novedad, Italia es uno de los países que entra en este ranking, aunque en tercer lugar recordemos que en 2021 este país no aparecía y que en 2022 era uno de los que tenía menos reservas. En segundo lugar, analizamos las nacionalidades que viajarán en el primer trimestre. En nuestro ranking, los norteamericanos han ocupado la primera posición en los últimos años, pero para los tres primeros meses del 2023, los ingleses están en esa posición. Seguidamente, españoles, brasileños e irlandeses son otras de las nacionalidades que ya tienen sus reservas para los primeros meses del próximo año. En cuanto a precios medios, en el continente americano existe una subida de casi el 37% en los precios medios de las reservas. También suben en Europa un 21%, en los países asiáticos un 29% en África, un 57% y Oceanía un 4%. Las estancias medias para el 2023 rondan las cuatro noches, es decir, un 33% más que el año anterior. Por último, en el primer trimestre vemos un cambio en los tipos de viajeros, ya que aumentan las parejas en un 6,67% y los viajeros en solitario descienden un 29%. Habrá que ver si esta tendencia se mantiene solo en esta etapa o se mantiene durante todo el año. Grupos y familias también se incrementan en un 5% y un 55%. Desde Travelgate agradecemos que nos hayáis acompañado en estos microespacios y esperamos vernos en la próxima temporada con más datos del sector. Felices fiestas y buen 2023 para todos. Seguimos en Hostel Tour Televisión, el programa que tenemos esta noche vamos a hablar de financiación en el sector turístico, pero lógicamente teniendo la oportunidad también de, siendo el último programa de la temporada y teniendo ya 2023 aquí en perspectiva y escuchando lo que nos comentaba Travelgate, es imposible no preguntarte, Biel, si queréis intervenir alguno más, si compartes esas previsiones, cómo estáis viendo vosotros, no solamente desde Grupo Garden, sino también desde Cadenas, cómo estáis viendo las perspectivas de 2023 después de este 2022 que, como decía Diego en su primera intervención, ha sido francamente difícilmente mejorable. A nivel de ocupación está claro que este 2022 ha sido bueno. No podemos decir lo contrario, si no, no seríamos serios. Y para el 2023 la verdad es que tenemos una incertidumbre total. Lo que sí nos hemos dado cuenta es que los clientes van reservando más que no reservaban en el 2022 para el 2023. O sea que la tendencia es positiva. No sabemos si el efecto este del champán que habíamos dicho antes va a continuar en el 2023, porque no tenemos datos finales, no tenemos ventas reales, pero, por ejemplo, si las tenemos en ventas de nuestras webs. Y nuestras webs están vendiendo un 30% por encima de lo que habíamos vendido del 2021 para el 2022. Y 2022 para el 2023 estamos por encima. ¿Para temporada de verano? Para temporada de, bueno, digamos del año, el cómputo en general. El cómputo en general. Diego, Elena, ¿estáis en contacto permanente con vuestros clientes? Sí, para tranquilidad de vía él. Nuestro departamento de estudios, que es Cachaban Research, creo que también compartió con vosotros en algún evento las previsiones. Sí, ya tenemos previsiones para 2023. Yo además creo que es el primer departamento de estudios que yo he visto que se moja para el 2023. Entonces, pronostica un 2023 muy parecido a 2019, tomando como base 2019. Recordemos que 2019 es un año de récord, quizá no para Baleares, pero sí a nivel nacional es un año de récord histórico turístico. Por tanto, el PIB turístico que prevé es del 102%, o sea, es muy similar a 2019. El cierre del 2022 es un 98, o sea, que prácticamente el 2022 llegamos en términos de PIB turístico, llegamos a los niveles de 2019 y el 2023 espera algo muy parecido. En base a qué, hay una serie de argumentos, pero hay uno que es que la demanda es muy potente, o sea, la demanda, y yo creo que este verano lo ha demostrado, este verano ya teníamos inflación, este verano ya estábamos pagando la electricidad y la gasolina muy cara, y la gente ha salido, y tú vas a cenar, y están los restaurantes hasta la bandera. O sea, la gente está consumiendo, y esa tendencia se mantiene para el 2023 a pesar de las enormes incertidumbres que tenemos, que son enormes. Entonces, la demanda muy potente y poco elástica, poco variable a la macro. Eso es la tendencia que estamos observando. A pesar de la disminución de las reservas, digamos, de las familias, de los ahorros, porque sí que es verdad que en 2020-2021 ese gasto no se había hecho, ha estado disponible en 2022, ahora para 2023 sí que es verdad que también había unas cifras, pero es cierto, comparto contigo, de hecho lo publicamos, que había incluso un 3% por encima, si no recuerdo mal, sobre las previsiones anteriores, pero sí que es cierto que la disponibilidad financiera familiar es menor. Sí, sí. A pesar de esto, a pesar de eso, las previsiones son estas. Hay otro indicador que es que se ha recuperado también en largo rango. A nivel nacional, los vuelos de larga distancia, sobre todo Estados Unidos y Japón y Corea, también están viniendo mucho más, y eso también es un punto de recuperación. Las búsquedas de España como destino turístico para las siguientes vacaciones también están en unos niveles muy, digamos, en la banda de la normalidad, respecto a 2019. Entonces, toda esta serie de indicadores, luego también Canarias, que Canarias, digamos, que está en temporada alta, también las reservas en Canarias y las ocupaciones están siendo buenas y sobre todo a muy buenos precios. Las tarifas son muy buenas. Entonces, todo eso apunta, salvo las grandes incertidumbres que todos conocemos, que las hay, a que el año 2023 va a ser un año muy parecido a este año pasado y, si me apuráis, al 2019. En Arcano Research también, también un poco, es esa tónica, ¿no? O sea, mientras el empleo aguante, en España y fuera de España, en Europa, las previsiones son buenas. Fíjate que estás hablando de empleo cuando en Alemania, por ejemplo, se había hablado del empleo y tal vez se había hablado también del impacto de lo que podía suponer el tema energético, quizás todavía no estamos en lo más crudo del invierno, no lo estamos viendo, pero teniendo en cuenta todo eso, los indicadores son así. Gonzalo, ¿nos quieres? Respecto al año 2023, creo que uno de los retos importantes, que también habíamos comentado antes, es la capacidad del sector, de las compañías, de traspasar estos incrementos de costes, que está habiendo algunos resultados, al precio, para que estas compañías puedan mantener el margen, oye, que no se vaya menguando, poco a poco, oye, precio más bajo con los incrementos de costes, o sea, que el objetivo yo creo y el reto, es poder traspasar estos costes al precio de venta. Gonzalo, me quedo contigo, retomamos otra vez el foco principal del programa de hoy, que era la financiación, me quedo contigo por un comentario que habías hecho en una intervención tuya anterior, hablando de, poniendo el foco de nuevo, como digo, en la financiación, ¿de qué forma está relacionada la financiación con los, en cómo el sector hotelero ha sofisticado algunos aspectos relacionados con la propiedad y la gestión? Hemos pasado de un modelo mucho más basado en la propiedad y gestión, a un modelo más diversificado, y la financiación, y sobre todo la financiación no tradicional, fondos de inversión, han jugado un papel muy importante en cómo eso, y sobre todo en el mundo vacacional, donde no era relevante esa presencia, hemos visto en los últimos años que sí, y eso ha impactado directamente en cómo las empresas familiares y tradicionales también han incorporado modelos que no estaban antes en su radar, de una forma en la que juega de nuevo un papel muy importante la financiación, pero no solo la financiación, también modelos de explotación. Bueno, yo creo que va todo muy ligado, no va totalmente alineado. La evolución del modelo de negocio, como comentamos en principio, del modelo tradicional en el cual el hotelero compraba el activo y lo explotaba, a través de un préstamo hipotecario, por ejemplo, en los últimos años el crecimiento, el principal crecimiento se basa en un modelo de gestión de activos que son de terceros, o un partner financiero que lo que hace es comprar este activo para que tú lo puedas explotar, y tú lo gestiones bajo un modelo de gestión, bajo un modelo de franquicia, bajo un modelo de alquiler. Al final, las formas de financiación, las estructuras financieras se adaptan a estos nuevos modelos de gestión, lo que te permiten es, bueno, como decía un poco Elena antes, y se adaptan a cada uno de los proyectos o a cada una de las estructuras financieras. A lo mejor haces un proyecto que durante los primeros años no te está generando la caja suficiente como para pagar deuda, pues bueno, tienes un préstamo que lo que te permite es mayor flexibilidad y repagar al quinto año un modelo PIC o que se adapte al propio proyecto. Entonces, sí creo que todos los modelos financieros han ido adaptándose a la evolución del sector, y lo que te permite hasta a las compañías del sector hotelero es crecer mediante modelos de gestión que no te exigen tener estos préstamos a largo plazo de hipotecarios. Sí, básicamente, no solo son los nuevos players, los nuevos empresas o tipos de empresas que están naciendo, sino también, incluso para los hoteleros tradicionales, también se están pudiendo financiar de manera alternativa con estructuras más sofisticadas. A mí me gustaría dar un par de ejemplos, si me permitís, de por qué un hotelero tradicional podría querer buscar financiación alternativa. Bueno, hay varios motivos, la financiación alternativa que en España no es muy habitual, en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, pues solo una de cada cuatro financiaciones la hacen los bancos, el resto lo hacen financiadores alternativos, y eso está entrando en España y en el sector hotelero. Cualquier hotelero puede ir a un banco a pedir una financiación y a lo mejor porque es un proyecto en desarrollo pues el banco no está convencido porque es un destino nuevo, el banco no conoce el destino, no está cómodo. Porque vas con un operador poco conocido en España porque ahora están entrando muchos operadores nuevos, pues a lo mejor el banco no está cómodo, ¿no? Porque necesitas más financiación de la que el banco te quiere dar, necesitas irte en vez de un 60% de financiación pues a un 70 o un 80. Por esos diferentes motivos puedes recurrir a un financiador alternativo, también porque a lo mejor durante los primeros, lo que comentabas tú, a lo mejor durante los primeros años de la financiación no quieres tener que repagar capital, quieres solo pagar intereses, ¿no? Pues te vas a una operación bullet, que es una operación que se repaga el capital al vencimiento. Entonces, durante un tiempo determinado tú tienes esa caja que te está generando el proyecto y la puedes emplear para otras cosas, incluso para financiarte, a lo mejor con menor importe, porque vas a estar sacando caja del proyecto desde el día uno. No sé, hay muchos casos diferentes en los que la financiación alternativa es una opción y a mí lo que me gustaría decir es que muchas veces nos asustamos, seguramente a vosotros os habrá pasado, cuando te viene un financiador alternativo y te dice, no, y es que yo te financio al 8% o al 10% o al 12%. Sí, sí, pero vamos a ver de cuántos euros estamos hablando, porque si al final tú estás utilizando la financiación alternativa para solo una parte o si estás utilizando la financiación alternativa por un plazo determinado, a lo mejor es una inversión que te iba a costar 15 millones y que con financiación alternativa te va a costar 15 y medio o 16. Oye, ¿y tú por 16 lo comprarías esto? Porque a lo mejor dices, sí, sí, y lo compraría, pues entonces paga la financiación alternativa. Sí, y además que yo creo que si nos estás hablando de porcentajes de intereses, claro que nos asusta, pero cuando realmente miras cuánto me va a dar el negocio y cuánto voy a tener que pagar, es cuando dices, bueno, pues si al final son números, te cuadran y puedes tirar adelante. Tienes que ver el coste de oportunidad, o sea, cuánto pierdo si no hago esta inversión y cuánto dejo de ganar si lo financio al 12% o al 8%, dependiendo del proyecto, ¿no? Porque, o sea, hay muchos tipos de financiación alternativa y puedes irte desde un 6% hasta un 12% o un 15%, dependiendo de qué tipo de financiación busques, con qué garantías, qué proyecto, a qué plazo, qué LTV, etcétera. y actores que a lo mejor antes no precisaban de esa financiación, como voy a hacer, por ejemplo, cuando estamos hablando de cómo se ha diversificado la operativa hotelera, propietarios y gestores, los propietarios, evidentemente, pues para inversión en piedra sí son más intensivos en la utilización de capital, los gestores no tanto, pero ahora que tienen que asumir, por ejemplo, CAPEX, en operaciones en las que los gestores asumen CAPEX, son nuevos, posibles, demandantes de capital, ¿no? Sí, algunos operadores están asumiendo parte del CAPEX a cambio, obviamente, de pagarle un poco menos al propietario. Esas financiaciones no pueden ser con garantía hipotecaria, porque ellos no son los dueños del activo, entonces hay que buscar otras fórmulas de financiación. Tampoco son operaciones a tan largo plazo, porque no tienen garantía hipotecaria, entonces es, bueno, a veces los bancos entran, a veces no entran. Yo creo que una característica muy importante de lo que ha pasado en los últimos años es la profesionalización del sector, ¿no? La entrada de estos nuevos actores a escena ha llevado a que todo el mundo es como más profesional, ¿no? Hay mucho sofisticado. Más sofisticación y también diría profesionalización en el sentido de que si hay un gestor y hay un propietario, uno tiene que rendir cuentas al otro, ¿no? Si hay un asset manager que controla el activo, que esto es, pues también hay que rendir cuentas, Entonces hay como distintos controles, distintos reportings en este ecosistema que hace que esto se haya profesionalizado, igual que nosotros, ¿no? Nosotros también como entidad, pues en los últimos años, pues nosotros como CaixaBank tenemos un departamento especializado en hoteles y turismo, ¿no? Entonces, entendemos muy bien todo esto que tú comentabas, Elena. Fíjate que tanto se ha sostitado, termina si quieres, Diego, porque nos quedan dos minutos y quería hacer una última pregunta. No, decía que entendemos muy bien este nuevo modelo, ¿no? Donde hay un gestor, donde hay un propietario del activo, que a lo mejor este propietario del activo lo único que va a hacer es cobrar un alquiler, pero nosotros no analizaremos solo si el alquiler es suficiente para entender nuestra cuota. Tendremos que analizar si quien va a pagar ese alquiler generará... Que hay una cercanía, digamos, de la entidad al sector un poco por puro interés también, ¿no? Tanto se ha sofisticado como decíais vosotros y tanta mezcla de papeles que incluso los hoteleros también están entrando en nuevas aventuras, quizás no financieras, pero sí un poco tangencialmente, en el caso, por ejemplo, vuestro, Biel. Cuéntanos si quieres un poco este proyecto que habéis iniciado. Nosotros nos aprovechamos de todas estas nuevas oportunidades que hay y, lógicamente, tenemos una caja finita que no podríamos ir a todo lo que nos pueda ir saliendo, ¿no? Y ahora mismo en la mesa pues podemos tener cinco proyectos y podríamos realmente llegar a los cinco proyectos porque vamos a utilizar pues estos medios. Entonces, para nosotros esto nos facilita mucho el poder crecer que si tuviéramos que ir por nuestra cuenta solo con... Me refería más por la parte de vuestro proyecto nuevo de vuestra central de... Bueno, no sé si le queréis llamar central de compras, pero que también entra por la parte financiera, de una forma muy importante. Sí, hemos creado una central de compras que ya está en funcionamiento y tiene unas... Bueno, se aprovecha también de todas estas circunstancias que están saliendo, ¿no? Porque desde el momento que un proveedor vende, entrega el género al cliente, el proveedor a través de una entidad financiera ya podría y está planteado de esta manera, ya puede cobrar directamente la factura y él ya se entiende con el cliente final que es el que le tiene que pagar la factura al proveedor en vez de pagársela al proveedor. ¿Cómo se llama el proyecto bien? Pregunta de exámenes. Nubia Market que es una central de compras hotelera que está en funcionamiento y esta temporada pues ya hay tres cadenas hoteleras que hemos comprado a través de Nubia Market. Como es el tema de la financiación entiendo más que es de circulante en este caso no sé si voy bien un poco que también es muy importante para las entidades y a los hoteleros también es que también trabajan los banqueros cuidado con eso. En nuestro caso tiene muchísimo peso el circulante en toda la producción de crédito que hace el banco al sector aproximadamente el 35 o 38% es circulante o sea que pólizas de crédito líneas de confirming líneas de factoring etcétera. Pues nos hemos quedado ya sin tiempo lógicamente es uno de esos temas en los que es difícil meter el cuchillo pero cuando entras te das cuenta que realmente es un mundo también en el fondo apasionante el de la financiación. Gracias Gonzalo Biel, Elena y Diego ha sido un placer teneros aquí esta noche en este último programa de la temporada de Hostel Tour Televisión como os decía nosotros volveremos aquí a las pantallas en Fitbit Televisión en el próximo mes de febrero hasta entonces muchas gracias por su atención y como decía Susana de Travelgate felices fiestas aunque todavía estamos en noviembre aunque no lo parezca no lo parezca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!